... ...que uno tiene que saber... ...cuál es su labor dentro de la obra ¿no?... ...y entonces pensando en aquello pensé... ...claro mi labor dentro de esta obra... ...es que aparezco y los personajes se reúnen... ...alrededor de una ceremonia, de una celebración que es mi boda ¿no?... ...y es toda la parte luminosa de la película... ...de alegría, de reencuentro, de celebración, de amor... ...y luego todo eso se rompe en un momento... ...y ya empieza todo el drama ¿no?... ...entonces toda esa parte luminosa de fiesta, de jolgorio, de música... ...fue muy divertida la verdad... ...además tuvo mucha libertad... ...hubo mucha locura, aquello fue una boda a boda... ...pues Laura es una mujer... ...particular... ...que ha tenido que enfrentarse a... ...a pruebas difíciles en la vida... ...ella es una mujer que vive con un secreto... ...y la vida le pone delante una situación... ...extremadamente difícil... ...de las cosas más difíciles que le pueden pasar a una madre... ...y esa situación le lleva a revelar cosas también ¿no?... ...y de alguna manera a liberar... ...muchas cosas que estaban ahí ocultas... ...y que seguro que representaban un peso muy fuerte para ella ¿no?... ...en su alma... ...y... ...y vivió una cosa durísima... ...tres cuartas partes de la película... ...ella estaba buscando a su hija... ...no sabe dónde está... ...y... ...precisamente por eso... ...ha sido... ...creo que el personaje más difícil que yo he tenido que hacer hasta ahora... ...por volver se muere... ...por volver se muere... ...por volver... Es difícil rodar en conjunto... ...a mí solo me había pasado una vez... ...hacer una película tan... ...tan coral... ...y... ...y siempre hay algo de... ...de que dices... ...bueno a ver cómo... ...cómo cuadran las energías de todos nosotros ¿no?... ...cada uno venimos de un mundo... ...cada uno somos actores diferentes... ...pero... ...la verdad es que ha sido maravilloso... ...y destacaría también... ...quien ha sido también mi partener más cercano... ...que es Javier Bardem... ...que... ...yo soy muy torpe para... ...cuando las cosas me importan de verdad... ...soy torpe para expresarlas... ...pero... ...realmente ha sido para mí un apoyo... ...fundamental... ...y... ...y... ...me ha... ...flaseado verlo trabajar... ...eh... ...y aparte en una película tan larga... ...siendo un protagonista... ...teniendo que llevar él el peso de la energía ¿no?... ...el protagonista también es el que genera... ...una manera de trabajar... ...una energía de rodaje... ...un humor... ...y... ...y desde donde lo hace Javier... ...me ha parecido... ...realmente mirada... ... ...por volver... ...se muere... ...oy volver... ...